Hola, esta es la palabra en voz. Te hablamos, soy Milton Trócoli, desde Maldonado, Uruguay. Meditamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Él se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto, gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talitacum, que significa, Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia celebra hoy a San Juan Bosco, fundador de los Salesianos y patrono de la juventud. Y el Evangelio de hoy nos presenta este doble milagro de Jesús. Por un lado, con esta mujer que sufría hemorragias. En la Biblia, la pérdida de sangre significa perder la vida. Y por otro lado, esta chica que también había perdido su vida. Cuántas veces, frente a situaciones dolorosas de nuestra vida, sentimos que perdemos la vitalidad, las fuerzas, que no podemos levantarnos. Hoy Jesús nos invita a confiar en Él, con la fe de esta mujer, que atravesó la multitud, con la esperanza de tocar tan solo el manto y la confianza de ser curada. Y por otro lado, la fe de Jairo, que desoyendo a aquellos que le invitaban a no molestar al Maestro, fue capaz de escuchar al Señor y de ver y recuperar a su hija viva. Hoy Jesús nos vuelve a repetir, te vuelve a repetir. No temas, basta que creas. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, torrente de amor, salvador, Creador, Dios, mi Padre bueno, Creador, Dios, mi tesoro escondido, mi fuente de vida, Dios, solo basta Dios. Dios, mi refugio, mi pastor, mi pastor, maestro de vida, mi Señor, Dios, mi jardinero, sembrador, mi fuego, Dios, solo basta Dios. Dios, Dios, y, Dios, Dios, y, Dios, Dios, y, Dios, 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 torrente de amor, Salvador. Dios, mi Padre bueno, Creador. Dios, mi tesoro escondido, mi fuente de vida, Dios, solo basta, Dios. Dios, mi refugio, mi pastor. Dios, maestro de vida. Dios, mi Señor, Dios, mi jardinero, sembrador, mi fuego, Dios, solo basta, Dios, solo basta, Dios, solo basta, Dios.